Música, porque también en las peruanas, pasa de paco lo mismo Dale sabor a la guitarra Y ahora si, de buen sabor A la mata de Santiago Recuerden, y ven cuando nos conociemos Ay amor Desde que me cante yo siento que te quiero Más y más Ya llegó la fleximanía Música, porque también en las peruanas, pasa de paco lo mismo El Pepe Pips Y el juez Sergio Ay amor Ay amor Desde que me cante yo siento que te quiero Más y más Música, porque también en las peruanas, pasa de paco lo mismo El de piña Miguel Hidalgo, presente chicas del sabor Los pilines de la salsa El modo de pisar, todo es que mi corazón es loco Amarme y bésame, abrázame mi corazón Amarme y bésame Estos son los ritmos que marcan diferencias Porque para saber hay que tener buen oído Por eso yo te apoyo y te sigo El ganadito Damián, el rubio, el vivo, el samurano Aguasache, guiño Y los amigos alceros Porque ya basta de paco lo mismo Siempre en Caribe 6-6 Amarme y bésame, abrázame mi corazón Amarme y bésame, abrázame mi corazón Amarme y bésame Recuerda mi vida Échale colores peruanos y geniebrios Y elavia y amor Paci amor En el principio manteñón No sé te quiero Así más Ahí está para el Juan Dieguito Los Intrépidos 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 Los Intrépidos